Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? Como siempre es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. Y queremos aprovechar antes de iniciar con las noticias más relevantes del día de hoy, recordarles a todos ustedes la importancia de seguir las medidas de higiene al pie de la letra y de esta manera poder evitar la propagación del COVID-19. Ahora sí, iniciamos con la información del momento en MexNews. Rusia aseguró que su vacuna Sputnik V contra el COVID-19 tiene una eficacia del 95% en un contexto de competencia internacional feroz ante la propagación mundial de la pandemia. Los resultados preliminares obtenidos en los voluntarios 42 días después de que se inyectara la primera dosis mostraron que la eficacia de la vacuna era de más del 95% según indicaron en un comunicado el creador de la Sputnik V, el Ministerio de Salud ruso y el Fondo Soberano ruso. Una aerolínea australiana obligará a sus pasajeros a vacunarse contra el COVID-19 cuando sea posible. Se trata de Cantas, que dio a conocer que la vacuna contra el coronavirus va a ser una necesidad para reanudar los vuelos comerciales internacionales a mediados del 2021, y reveló que está hablando con otras aerolíneas sobre la posibilidad de exigir un pasaporte de vacunación para viajeros extranjeros, es decir, que junto al pasaporte que conocemos haya uno nuevo que indique si se está o no vacunado contra el COVID-19. Varios sectores han protestado en Guatemala por cuarto día consecutivo contra el presidente Alejandro Yamatey y los diputados por la aprobación de un presupuesto que recortó fondos a la salud, la educación y la lucha contra los derechos humanos. En tanto, el mandatario convocó a varias organizaciones a un diálogo para reformar el presupuesto en su primera aparición pública luego de que la policía reprimió a los manifestantes, dejando dos personas heridas de gravedad y que perdieron sus ojos. Yamatey dijo que se analizará el gasto público del presupuesto de 2020, el cual permanecerá vigente tras el anuncio de la Junta Directiva del Congreso de suspender el trámite del presupuesto para 2021 que generó la inconformidad de la población. El deslizamiento de tierra en el municipio de Puerto Valdivia, Colombia, ocasionó la muerte de siete personas y 11 heridas. Las lluvias en esta zona han causado muchos estragos, desde inundaciones hasta deslizamientos de tierra. El derrumbe obligó a cerrar la vía que conecta a Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia con la costa del Caribe. Según la entidad, en este tiempo se han presentado 482 eventos que han afectado a la población. Las catastróficas lluvias están relacionadas con la niña, un fenómeno natural que enfría inusualmente las aguas del Pacífico y fortalece los vientos alicios. La ONU aseguró que la golpiza mortal propinada por unos guardias de seguridad blancos a un hombre negro la semana pasada en Porto Alegre es ejemplo del racismo estructural que padece Brasil. El organismo internacional también pidió que se hiciera una investigación independiente del caso y una serie de reformas urgentes. Los hechos ocurrieron hace una semana en un supermercado al sur de Brasil. Los guardias de seguridad del establecimiento golpearon brutalmente a Joao Alberto Silveira Freitas, un soldador de 40 años, hasta acabar con su vida. Millones de personas en el país conocieron el episodio por un video que se propagó de manera viral por redes sociales. Esto ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima en MexNews.